Muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí comenzamos su programa el día correspondiente a esta fecha. Me encuentro acompañada por segundo día y serán durante dos semanas de Germán Marte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Edith, buenos días, buenos días a todos. Nuestros compañeros Uchi Lora y Carolina Santana evolucionan favorablemente. Carolina de COVID-19, pero asintomática, está muy bien. Y Uchi Lora, como ustedes saben, que tuvo ese accidente isquémico y que lo ha superado, pero necesita descanso. Aquí estamos a partir de este momento y agradecemos, como siempre, a toda la gente que nos ve y que comparte el contenido. Ayer muchos compartían incluso pequeños segmentos de este programa a través de las redes sociales. Así me llegaron con respecto a lo que dijo aquí el ministro de Educación de la clase presencial en el Gran Santo Domingo, que no va. Y una decisión sensata, una decisión necesaria, como decíamos ayer, porque no tiene sentido cuando tú tienes un alza, cuando tú tienes un auge del COVID en el Gran Santo Domingo, que tú abras las clases. ¿Qué? No tiene sentido. Es que la situación en este momento, solo por ver las personas que están resultando contagiadas, que dan cuenta en el círculo, por ejemplo, del gobierno. Vamos con algunos funcionarios del gobierno que están contagiados y en un momento se lo vamos a decir uno a uno. Mire, yo ayer publicaba una situación que ocurre en algunas clínicas privadas y quiero ser bastante responsable en esto. Yo al centro médico USE, por ejemplo, más que nada me siento agradecida porque ahí mi papá lo atendieron por muchísimo tiempo. Están sus médicos, que son médicos que yo, su doctora, que yo aprecio. O sea, no es, le tengo mucho aprecio. Pero como dice la gente, amor no quita conocimiento. Correcto. Amor no quita conocimiento. Lo que está pasando en el centro médico USE, ayer lo denunciaba porque creo que es necesario que se dé una respuesta a la situación de este centro y de otros centros del Gran Santo Domingo. El centro médico USE ayer recibía una familia que llegó con un paciente de 68 años, estaba con problemas de oxigenación, tiene COVID y le dijeron que no había cama. Esa familia estuvo ahí durante horas y finalmente tuvo que decidirse a irse a Santiago. Su paciente está en este momento en la clínica Corominas, donde tampoco hay cama, pero le están atendiendo. O sea, la señora estaba muy agradecida porque le están ofreciendo servicio de Santo Domingo a Santiago y está en la clínica Corominas sin cama, sin cama. Entonces, con respecto al centro médico USE, he visto una tendencia en las últimas dos semanas. Desde el inicio de la pandemia he tenido acceso a la data, ustedes lo saben porque siempre le estoy diciendo cuál es el porcentaje de ocupación. La USE ayer aparecía con los siguientes datos. En la data oficial, que es una data real, porque yo al principio, como tenía ciertas dudas, la comparaba con lo que los médicos decían. Llevaba a un médico de un hospital y le decía, doctor, ¿cuántas camas hay allá? ¿Cuántas están ocupadas? ¿Cuántas vacías? Y coincidía. Esto es una información que todos los días se actualiza. ¿Por qué? Porque así sabe el gobierno, así sabe el Estado, dónde están disponibles las camas de COVID-19 y dónde están llenos. Y te marco una tendencia. En el centro médico USE aparece que tiene 38 camas habilitadas. De esas 38 camas habilitadas que tiene el centro médico USE, aparece que tenía 9 ocupadas, es decir, 24%, con una disponibilidad de 29 camas. Tiene 5 camas UCI y dice en la data oficial que tiene una ocupada. Entonces, a los pacientes... Pero los hechos son tozudos, los hechos dicen más que las palabras. El hecho es... Entonces, si hay que trasladar una persona desde la UCI a Santiago... Entonces, es porque le dicen que no había cama. Algo no concuerda. Algo no cuadra. O la data que llega a salud pública no es la real, es lo que yo planteaba. O se está negando el servicio a un paciente. En cuyo caso, las dos situaciones son anómalas. Exacto. Al poner esto, me comunicaba con el director de la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico USE, el doctor Senecava. Y él está en la línea telefónica para explicar qué es lo que está pasando, para conocer realmente cuál es la situación hoy, hoy, del Centro Médico USE. Doctor, muy buenos días. Sí, buenos días, Edi. Y buenos días, Germán, Carolina, si está ahí, porque estoy... Voy hacia el norte en este momento. Quiero aclarar algo. Yo fui... Yo dirigí la Unidad de Cuidados Intensivos hasta hace poco. Yo presenté la renuncia, pero mantengo muy buenas relaciones con la institución, con los compañeros. Y sí, yo también he estado procurando camas allá recientemente. Y la verdad es que no hay. O sea, no hay camas en el Centro Médico USE. No, no hay camas. Yo he estado... Yo hablé inclusive ayer con la directora del centro. Me dice que ellos sí le dicen al ministerio que no hay camas. De hecho, el ministerio estuvo allá ayer. Así. Y saben muy bien que no hay camas desde hace varios días. ¿Y por qué dicen otra cosa, doctor? Marían pacientes y ponen otro. Doctor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en la data oficial no aparecen entonces los números reales con respecto a la USE? Bueno, quien termina de dar esos datos es el ministerio. No son las instituciones individuales. Hasta donde yo sé, esos datos se les proporcionan a ellos, a su plataforma, y ellos manejan la información. A manejar. Y quizás parezca temerario o macabro para ser un poquito más rípido. Bueno, pero lo cierto es que los datos que ellos dan, cuando la apreciación que tiene la población, y más nosotros que somos médicos y estamos en el mundo de los cuidados intensivos, sabemos que no se corresponden con la realidad. Yo a veces me asombro que en la capital hay tanta cama. Óigame, no hay una sola cama. No la hay. Yo he estado... A mí me han estado llamando familiares, me han estado llamando amigos, relacionados, y yo que me muevo en el mundo de los cuidados intensivos. Llamo a todos los que conozco, más de seis, siete unidades de cuidados intensivos, y todas están llenas, pero no de ahora, desde hace semanas. Eso... Y en el interior, sobre todo, yo estuve en la línea noroeste, en la semana pasada, mediados, y la tendencia es la misma, es acolazar, a llenarse todo. En esas provincias de la frontera, lo están mandando para el centro del Cibao, que es Santiago. Entonces, no pueden estar diciendo lo que no es verdad. No es verdad. En la capital no hay una sola cama. Bueno, a mí me consta, doctor, porque recuerda que la semana antepasada, la pasada o la antepasada, tuve que llamarlo por una situación, una emergencia que había con una periodista del periódico El Día, con el esposo de una periodista. Se encontraba en cama. Ajá, y no se encontraba cama en ninguna parte. Tuve que acudir a usted para que lo pudieran atender, recuerdo muy bien, y se lo agradezco públicamente. ¿Y a qué se debe que manejen esa cifra? ¿Es para bajarla...? En este país, no, no sé, yo creo que... Vamos a llamar la cosa por su nombre. Este país está siendo dirigido por empresarios, y dentro de esa parte del comercio, de la empresa, está el turismo. Y obviamente esos datos, cuando se hacen públicos, pueden causar temor, terror, y digo yo, en la lógica de ello, no quieren que se sepa que el país está en este momento como nunca, porque yo viví de cerca la pandemia del 2020. No quieren a lo mejor que se sepa, y están en una... Los datos que están dando no están obedeciendo a la verdad. Doctor... Y eso no es bueno. Doctor, en el caso específico del Centro Médico UCE, que usted dice que ha conversado incluso con su directora, usted me dice que la data que se le ha ofrecido a las autoridades... El ministerio es que todo está lleno, sí, sí, sí. Que todo está lleno, pero aparece... O sea, que la UCE ha informado lo que es. Que esto es lo que se hace siempre, el ministerio es que maneja esos datos. Las instituciones no dan datos por ellas mismas per se. Cuando llegan los pacientes dicen, mire, esto está lleno, no está lleno, pero los datos oficiales los da el ministerio. Eso es un problema porque, por ejemplo, si contamos el nivel de camas que dice que hay disponible en el Centro Médico UCE, tiene una influencia en la percepción general, y volvemos con el tema de la percepción, de que hay camas cuando no es cierto. Pero yo le voy a decir algo. Para mí esto constituye una novedad, porque desde el inicio de la pandemia los datos solían ser bastante reales. De hecho, todavía lo es respecto a algunas clínicas y centros privados. Yo tengo, por ejemplo, veo Secanot. Bueno, los datos reales de Secanot están ahí. Lo único que quizás no salga la gente que muere, porque alguien me comentaba cuando mueren dos personas o mueren tres, en los últimos días se ha dado este tipo de situaciones, uno no lo ve reflejado en el boletín. Pero, en materia de los números de ocupación suelen ser muy reales. En el Centro Médico UCE me llamó la atención, porque desde hace dos semanas, usted ve que la clínica Cruz Giminean está 100% ocupada, Sedimad en alza, Plaza de la Salud ocupada 100%, y el único centro... El oasis. Era como un oasis. La excepción. Exacto. Sí. Era el Centro Médico UCE. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención esa situación, porque esa familia, por ejemplo, estaba ahí procurando una cama y le dijo, no hay cama. Pero lo que usted me está diciendo es que efectivamente puede dar garantías de que no hay cama en la UCE. No, no hay. No hay. Doctor... Por lo menos hasta ayer no había que yo estuve llamando. En el día de ayer no había, usted llamó. Yo quiero aprovechar, usted es médico intensivista. Hay personas con el COVID-19 que están pasando de la casa al intensivo. Es decir, uno sufre un deterioro, un momento, va poco a poco, pero ellos llegan de la casa a la unidad de intensivo a ponerse un ventilador. ¿Qué usted le dice a la gente de este país y particularmente a los ciudadanos del gran Santo Domingo afectado por COVID-19 que piensen que lo pueden manejar? Bueno, mire, yo lo primero que creo es que cuando una persona comienza a sentirse síntomas típicos de gripe en el contexto de la pandemia que estamos, no debe de quedarse en la casa, debe de acudir a su médico. Porque no es lo mismo que usted esté en la casa de manera pasiva a que le llegue el cortejo florido, así de todos los síntomas, a que usted de temprano se ponga en manos de médico. No es lo mismo. El estar siendo atendido debidamente atenúa el efecto. Puede permitir al médico solventar una eventual crisis que llegue. Lo peor que puede hacer una gente es quedarse en la casa. Debe de buscar ayuda. Y si presenta síntomas, mire, estamos en una situación bien difícil. Porque como ustedes saben, por lo menos en la ciudad capital y en el gran Santo Domingo, como se le llama, no hay disponibilidad. Entonces, yo creo que no nos queda de otra que no sea de cuidarnos. En la casa, mire, es que yo le voy a decir, estamos en una situación de indefensión, de orfandad. Porque el gobierno de todas relajó las medidas desde Semana Santa y nosotros lo llamamos la atención a través del movimiento Tejada Florentino que lo dirigimos en el Colegio Médico, que eso era inoportuno. Para colmo de mal, quiere abrir la escuela. Ha limitado las PCR a una. Porque si hay algo que en el contexto de una pandemia te ayuda a controlar, es el pesquizaje, la detección de pacientes contagiados y aislamiento. Eso fue lo que hizo Wuhan. Detectaban los contagiados y los aislaban. Aquí no hay contagiados, se queda en la casa. Y este es el 80% de los contagios. La gente en la casa termina contagiando a todo el mundo. Doctor, hay quienes plantean que el gran Santo Domingo debía ser cerrado totalmente. Sí, pero no hacemos nada con cerrarlo y controlar la movilidad de la persona. Si no, le hacemos pesquizaje a la gente, seguimiento y aislamiento de los afectados, que es lo que termina de cerrar ese círculo, ese cinturón epidemiológico para que la enfermedad no se siga expandiendo. Aquí, ¿qué han hecho las ARS a través de la cizarril? Que tumbó, a través de una resolución que se le hiciera a las personas. PCR, cuando lo necesitaran. ¿Qué han hecho aquí? Que han cerrado un paquetón de camas porque no son rentables. Es decir, la enfermedad, la epidemia se está viendo con un criterio pecuniario, mercadológico, de mercado, y eso no es posible. En este momento se reclama de solidaridad y un gobierno que realmente se comporte como rector de la salud y no como cómplice de los grandes empresarios. Un paréntesis ahí, doctor. Usted acaba de decir que hay clínicas que tienen área de COVID cerrada por un tema económico. Sí, cerraron cuando la pandemia bajó porque decían que no era nadie es cierto, no le era rentable. Y todavía están cerradas. Y cerraron áreas y cerraron camas porque bajó la epidemia. Doctor, esta es una situación que se mantiene porque algunas clínicas han empezado poco a poco, claro, muy limitadamente, estamos mirando un incremento en las capacidades públicas y le está llegando básicamente a los centros públicos. Pero, ¿las clínicas privadas no han vuelto a restituir su capacidad? No, eran cerca de 2.500 camas. Yo dudo que existan remotamente esas 2.500 que tuvimos una vez. Ah, bueno, yo puedo verificar en un momento. Quiero decir que en Santo Domingo, según las cifras de este día, en camas de hospitalización, se supone, en el Distrito Nacional tendríamos 140 camas disponibles para una ocupación de un 59%. Aparece el sector privado. Eso no es verdad, todo el mundo sabe que está todo lleno. En el sector privado dice que está ocupado el 71% y que solo tendría 56 camas disponibles. En el sector público, 43%. En el Distrito Nacional, según la data oficial, el 75% de las camas de intensivo están ocupadas, el 80% en el sector privado. Es decir, siempre hay un margen superior en el sector privado de ocupación. Y debo decir, pero, y bueno, y los ventiladores lo mismo, 61%, 72% de los ventiladores del sector público. Los ventiladores están todos, hasta donde yo llamé, porque todos los días me llaman amigos y familiares. Hubo uno que murió sin llegar a usar un ventilador porque no había. Eso fue el sábado de la otra semana de arriba, no había un solo ventilador. Y siguen diciendo que está ocupado el 49%, que el 5%, oye, 100%. En el sector público yo sé de ventiladores que por el sobreuso se han dañado, como en los costos de pollo que colapsaron tres en la otra semana. ¿Puede el gobierno obligar a las clínicas a que abran esas áreas de COVID? Ojo, pero es el rector de la salud, en España lo hicieron, lo hicieron en España y lo hizo AMLO en México. Las clínicas tuvieron que colaborar, porque es una situación de pandemia que reclama solidaridad y el gobierno llegará a entendimientos con ello. Doctor, según la data oficial, en el país disponemos de un total de 2,543 camas de hospitalización. Esto es 1,534 en el sector público, en el privado 1,009, pero en camas de cuidados intensivos el país tiene 569, es una capacidad limitada. Digamos que el sector público son 264, el sector privado 305. Siempre ha tenido un poco más de capacidad del público. Sí, pero recuérdense que en el interior la ocupación no ha estado al mismo tenor de la calle. Sí lleva esa tendencia, pero se pueden encontrar camas todavía en el interior, en algunos sitios, no sé cómo está la vega o San Francisco de Macorrique también. Sí, no, obviamente el gran problema, San Pedro está un poco más alto, y ahorita le vamos a decir por provincias que es bueno que lo tomen en cuenta, pero el gran foco en este momento es el Distrito Nacional. Sí, pero la tendencia es a incrementarse en el interior, ¿eh? Yo he estado viajando por toda la provincia y todos dicen que está subiendo. Doctor, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a la gente. Yo sé del consejo del doctor Senencaba, no se queden en casa cuando tienen síntomas. Gracias al doctor. Explicando un poco el contexto de lo que dice ocurre en el centro médico USE. La verdad, miren, yo... Yo creo... La realidad es que tienen que aclarar a ver qué es lo que está pasando. Dice el doctor que la USE realmente no tiene camas, pero en la data oficial aparece con camas disponibles. Eso es importante que se le diga la gente. Un autoengaño, Edith. Es un autoengaño. Eso es para que la gente tenga la percepción de que la cosa está bajo control, de que no hay problema. Hay un autoengaño porque si un médico manda a un paciente y le dicen que no hay cama, tú conoces de un caso, lo denunciaste ayer, de un paciente que tuvo que ser trasladado a Santiago, ¿qué significa? Que no lo hay, simple y llanamente. La gente pasa mucho trabajo para lograr que le manden de un centro a otro, por ejemplo, ese es un problema que no se ha podido resolver, que yo entiendo que con una secretaria en cada uno de los centros, con un centro de comunicación matriz, pueden derivar al sector público o privado, pero no es justo que una familia llegue con alguien, faltándole oxigenación, por ejemplo, y que tenga que comenzar a rututear todo el pueblo, a ver dónde encuentra una cama. Eso debería estar en línea, con los recursos que hay hoy día, eso pudiera estar en línea. Porque cuando tú debes en un banco, tú entras a cualquier cajero, y si no tienes nada, no te da nada, y es mucho dinero, y es mucha data. O si tú le debes impuestos internos. Exacto, impuestos internos se puede. Quisiera pedir a la gente, si usted va a una clínica privada y le dicen que no hay cama, pídale un papel de referimiento. Usted le dice, por favor, hágame el referimiento, usted me refiere a otro centro, y que se lo dé por escrito. Según la normativa de salud de República Dominicana, ese paciente ni siquiera se debería ir solo, como se fue esa familia ayer. Debería irse con la asistencia de alguien del centro. Así que pídale papel de referimiento. Pero bueno, hablamos con Senencaba, y estaba diciendo que hay muchos funcionarios que han dado positivo en las últimas horas. Muchos. Que es una muestra de lo que está ocurriendo entre nosotros. O sea, tenemos que hacer el planteamiento de que va incrementándose el número de personas positivas. Nosotros aquí somos tres en la mañana, Carolina positiva. Los grupos, todos los grupos, hay alguien positivo. Bueno, nos libramos por esto, por esta separación que tenemos. Pero esta separación. Tenemos una separación, tenemos spray. Lo mismo está ocurriendo con el área de entrevista a los invitados. Y tenemos poco personal en estudio. Aquí se está trabajando con menos personal de lo que habitualmente se ha trabajado. En este canal no tenemos, por ejemplo, el área de maquillaje para la gente para evitar contagios. Entonces, vamos a ver. El director de la autoridad portuaria, Jean Luis Rodríguez, ayer informaba anoche que dio positivo al COVID-19. Ahí está. Míralo ahí, Germán. Sí. Quiero comunicarles que pese a haber tomado precauciones en el lugar, he dado positivo al COVID-19. Les estaré informando por esta vía de mi estado de salud. Cuídense y redoble los esfuerzos de prevención. También, Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dio positivo al COVID y lo anunció también por sus redes sociales. Vamos a ver el tuit de Antoliano Peralta, consultor jurídico. Ahí está. Dice, estuve convencido de que no tenía tiempo para enfermarme, pero la realidad me ha demostrado que hay tiempo para todo. Estoy COVID positivo sin síntomas distintos a los de la simple gripe. Es cuestión de esperar. Ahí está, Antoliano Peralta, de recuperación para ambos. Nos vamos con el director de Indotel. Anoche comunicaba que estaba contagiado de COVID. Nelson Arroyo dice, quiero hacer de conocimiento público que he dado positivo al COVID-19. Me siento en buen estado de salud y por prevención para cuidar a quienes me rodean. Continuaré guardando los protocolos de salud hasta superar la enfermedad. Otra figura pública que ha dado positivo al COVID-19 es el diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez. Dice en su cuenta de Twitter, quiero informar que he dado positivo al COVID-19. Me encuentro aislado desde ayer y tomando las medidas de lugar para recuperarme lo antes posible. Quiero agradecer a quienes han estado pendientes de mi salud. El superintendente de bancos, ya lo decía yo en el día de ayer, también dio positivo. Alejandro Fernández escribió también en su cuenta diciendo que estaba positivo al COVID-19 y que iba bien y en un momento determinado tuvo como un cambio. Y es importante que la gente sepa eso. En esos primeros 10 días, yo por ejemplo que tuve COVID, los médicos alertaban, hay que estar pendiente de la oxigenación que tienes. Hay que estar pendientes de esos pulmones, aunque estés bien. Me decía una de las doctoras, el COVID es una revolución por dentro, aunque no tenga síntomas. Entonces, esa calma hay que tenerla. Yo quisiera en este momento pedir algo porque hubo una rueda de prensa que dio el director provincial de salud de Peravia, suspendido de la DPC, de la Dirección Provincial de Salud. ¿Es un almirante tuyo? ¿Un almirante? No, pues yo no lo conozco. En realidad, yo ni siquiera había mencionado. ¿Un almirante tuyo? Él me mencionó, sí, claro, pero tenía que mencionarme porque yo soy la que ha hecho la denuncia. Y bueno, y algunas personas han mencionado, el doctor Guillermo Castillo es el director provincial de salud de la provincia de Peravia. Yo he hecho una denuncia que sostengo y que creo que incluso va un poquito más. Y solo, para que ustedes tengan una idea, en Peravia está el PESCA y el PESCA tiene todo, menos tiempo que perder. O sea, todo el mundo aquí sabe que el PESCA tiene mucho oficio. O sea, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción. Administrativa. Administrativa. El PESCA. Que conste. Procuraduría General de la República. Que conste, porque no es PESCA o PESCA. No, pero la gente sabe lo que es PESCA. No, ah, bueno. ¿Tú sabes que eso se ha pegado? Se ha pegado, se ha pegado. Con los corales, con los pulpos. O sea, una gente que está bregando con corales, se está bregando con pulpos. ¿Se va a ir a comer mango vanileo? No. No es mango que andan buscando. O sea, no es mango. Se va por la costa. No es mango que andan buscando. Entonces, esta es la costa vanilea. Esta es la costa vanilea. Entonces, el director provincial, él hizo una rueda de prensa. Yo la vi entera. La periodista Patricia Baez retransmitió en su cuenta. Y yo he tomado de la cuenta de ella, porque no he visto tampoco que algunos medios lo estuviesen, pero la he tomado para lo que él dice. Él dice varias cosas, pero quisiera escoger, porque no podemos pasar la entera, es una rueda de prensa que duró unos 30 minutos, pero quiero unas breves palabras suyas y referirme a este tema con respecto a las pruebas que se otorgaban a viajeros en la Dirección Provincial de Salud de Peravio. En donde se hizo operativo en todos los hogares, en donde quiera que una demanda iba a haber un operativo. Cuando se hace ese operativo, esas pruebas se digitan. Y esas pruebas al digitarse, son llevadas a la capital por la DPS todos los días. Y al otro día viene el resultado positivo o negativo. Al salir ese resultado, he firmado por el laboratorio doctor de Fillón. Es decir, que yo no tengo que firmarla, porque allá fue quien diagnosticó quién es negativo y quién es positivo. No soy yo que lo tengo que hacer, porque yo no estoy en el laboratorio nacional, yo estoy recibiendo a mí. Mi papel es hacer la prueba y enviarla correctamente. Dice ella que se vendían pruebas de PCR. No se vendían pruebas de PCR. No. La investigación va a determinar quién de la DPS vendía las pruebas de PCR. Quien no era que vendía las pruebas de PCR, le daba un documento, una certificación improvisada, que yo no la he hecho nunca. Y para mis mejores amigos, el hermano Eduardo Castillo Bautista, es mi hijo y es médico. Entonces, ¿eres médico laborando en un área? Bueno, hay unos asuntos. Dice el doctor. Primero, yo no he dicho que el doctor, por su nombre, el doctor, director provincial de salud, firmara los falsos resultados. Y no es que una certificación así. Una persona de la DPS hacía eso. Es cierto, lo hacía una persona. Yo no he dicho que sea el doctor Guillermo Castillo. Lo hacía una persona de la DPS. Pero, ¿por qué ese resultado era creíble? Si lo firma con el logo de Hogar Doña Chucha, no vale para nada. Era porque ese resultado está firmado y sellado. Ese resultado fue... Un documento oficial. Por un documento oficial que viene a ser que es la dirección provincial de salud de la provincia de Peravia que el doctor dirige. Por eso él se da por aludido, porque él dirige eso. Bueno, él es responsable a fin de cuentas de lo que allí suceda. Él debe dar a la cara. Él dice que... Incluso dijo que quizás los serenos sabían de que ocurrían situaciones anómalas. Ah, los mape, los mape, ¿verdad? Los serenos sabían que podrían hablar. Se refiere. O sea, él admitió que había una situación porque dice ahí, bueno, hay una persona que otorgaba una certificación. No era que se vendían pruebas, sino que otorgaban certificación. Y que es así... Con un invento. Le ponía a un viajero y llegaba. Y dice, yo quiero un resultado de una prueba. Esto es... Y un resultado. Ahora, en la provincia de Peravia se han dado los dos tipos de situaciones. Que le tomen las pruebas a un viajero, la manden al laboratorio. Y efectivamente, el laboratorio ofrece los resultados como si fuese una persona más. Que le tomen las pruebas a un viajero, la manden al laboratorio. Le den la certificación diciendo que es negativo y después lleguen los resultados del laboratorio diciendo que es positivo. Eso es. Ahora bien, esto es un asunto que está en manos de la Procuraduría General de la República. Con respecto a la hija suya, que aparece poniendo vacuna. Él dice que vacunó una vez. Y que eso era como un sueño de juventud. Por cierto, que hace referencia a una carta que me he enviado que no la he recibido, doctor. Doctor, yo no lo conozco. No tengo nada... No es personal. No es personal como usted. Ahora bien, doctor, usted es responsable de la Dirección Provincial de Salud. Y doctor, hay que ampliar la mirada. Lo que pasaba en la Dirección Provincial de Salud de Peravia era público. Y lo que pasa en la Dirección Provincial de Salud es público. Y sería bueno que usted recapitulara y echa así hacia atrás. Y mirase a ver desde su nómina, cómo está compuesta su nómina. Desde su nómina hasta la gente responsable de hacer lo que ahí se hizo. Eso no es admisible. No es admisible porque pone en tela de juicio. Yo no sé si usted se está percatando de la gravedad que tiene esto. Que un viajero tenga una certificación de que no tiene COVID, dado por una Dirección Provincial de Salud, y vaya a un aeropuerto y viaje a los Estados Unidos, como ha ocurrido, eso es extremadamente grave. Porque influye sobre los papeles de todo el que está mirando este programa. Y hay que decirle al doctor y a cualquier autoridad que el papel de la prensa no es callar. No es un tema personal. No es que se le cogió a Edith Febles con tal médico o con tal funcionario. No. El papel de nosotros es ser veedores. Es poner los ojos allí donde hay una falla. Porque las cosas, decía Neruda, no se resuelven nunca, ni con el olvido, ni con el silencio. Hay que señalarlo. No es personal, pero hay que decirlo. Que hay una cadena, y que esas cadenas en salud, bueno, pues en una cadena, pero para eso están las autoridades. A mí me preocupa, ni siquiera no que el doctor no se diera cuenta, como parece ser que él dice que no se daba cuenta. Que el doctor no se diera cuenta. Me preocupa que Salud Pública no se diera cuenta. Y en las últimas horas he recibido noticias específicas y denuncias de diferentes localidades. Salud Pública tiene que ampliar la mirada. Ampliar la mirada a las direcciones provinciales de este país. Es más, hay gente en salud que te dice, es que a mí nada me extraña. Salud Pública es un punto sensible, porque está mandando señales. Las señales no las estoy mandando yo. Las señales que le manda Salud Pública al presidente de la República y al gabinete de salud no lo está mandando un periodista. Se lo está mandando el mismo ministerio desde hace rato. Desde hace rato. Entonces, ese es un tema muy delicado. En la provincia de Peravia ocurrían estas cosas. Hay que tener sobre abundancia de datos. ¿Sólo en la Peravia? ¿Sólo en la provincia de Peravia? Bueno, esa es la que yo tengo pruebas. Ah, bueno. De la que yo tengo pruebas en sobre abundancia. No las he mostrado todas. Pero yo solo le digo al doctor, el que quiera animarse en la provincia de Peravia, cualquiera de sus funcionarios, cualquiera de sus empleados, para saber cómo trabaja el PECCA y cómo trabaja la Procuraduría General de la República, que se siente leer las medidas de cohesión del caso Pulpo y el caso Coral. Esa gente tiene mucho oficio. No va a ir para Baní a comer mango vanileo. Y están allá. Que son buenos. Me voy, que son muy buenos. Bueno, me voy a la pausa. Cuando regresemos, Germán, de esta pausa, tenemos mucho más en este programa. Hoy vamos a hablar también con Laura Acosta, que es abogada, y Patricia Santana, también abogada, sobre el tema de la intoxicación, de la agresión, con un postre a las mujeres que estaban en el campamento. Se han regalado algunas noticias y demás. Además, queremos escucharlas a ellas, porque ellas son las abogadas de las víctimas. Conocen a la persona ya que está detenida, en el sentido de que estuvieron en medidas de cohesión, en procesos judiciales, y vamos a conocer todo sobre este caso. Además, conversaremos con Jesús Fernández, quien es un cooperativista de toda la vida. Vamos a hablar sobre el incentivo al ahorro y para que la gente deje el juego de la lotería. Regresamos de una vez. Estamos en mayo, mes de las madres, y queremos brindarle a nuestros televidentes la oportunidad de felicitar a ese hermoso ser que les dio la vida. Es muy fácil. Solo debes enviar una fotografía de tu madre a nuestro WhatsApp 809-390-5292. Escribes su nombre y el lugar donde se encuentra y listo. Durante toda esta semana, estaremos felicitándole. Anímate y sorprende a mamá en el día. Gracias. 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 Gracias.